Si eres principiante, quédate conmigo porque te voy a enseñar como hacer una aplicación de acrílico lo más fácil posible sin pasar mucho trabajo Pero primero guarde y comparte este video para que después practiques Una vez que hiciste la preparación de la uña natural, que aplicaste el tip o el molde si lo vas a usar, vamos para el siguiente paso ¿Y cuál sería? Pues aplicar una cama clear Pues si no sabes lo que es una cama clear, se trata de la capa finita de acrílico transparente que vas a aplicar después de echar los adherentes Es decir, después de aplicar el antihongo Esta cama clear evita que se maltrate la lámina unguial de la uña natural Funciona para realizar refuerzos del borde libre Y es ideal para realizar agargamientos del borde libre en casos de unicofagia o para reemplazar alguna uña quebrada Una vez que hago ese paso, procedo a aplicar el acrílico que desee En este caso estaré usando el favorito de mis clientes El Bird White de Lady Guerra Puedes obtenerlo a través del link que tengo en mi perfil Toma una perla grande de acrílico Esperas a que esté en su fase filamentosa Para después depositarla en la uña en la zona de lápiz Y vas dándole pequeños golpecitos de lado a lado para cubrir laterales Y ves esparciéndolo por toda la uña Retoca el borde libre con una pequeña perla de acrílico si es necesario Para reforzarla aplicaré otra capa de acrílico Pero esta vez usaré el acrílico transparente Este paso lo hago para ahorrar el otro Pero igual lo puedes hacer con el mismo acrílico de color que uses Realizamos estos mismos pasos en las demás uñas y esperamos a que se seque Perfeccionamos con el drill de la lima y el bloque Y así ha quedado este trabajo ¿Qué harías este set? ¿Qué harías esto? ¡Gracias!